En Río Cuarto, menos recursos. Por las nuevas medidas del Gobierno Nacional, el municipio dejará de percibir aproximadamente 20 millones de pesos hasta fin de año. Esta quita de fondos coparticipables es en virtud de los recortes nacionales que se dispusieron en materia de ganancias, monotributo e IVA. A nivel provincia, pornografía infantil. En poco tiempo, los organismos internacionales que persiguen el delito de distribución de pornografía de este tipo apuntaron dos veces sus alertas hacia Villa María. En esta ciudad, en menos de un mes, dos hombres jóvenes fueron detenidos por la Dirección de Investigaciones Operativas de la provincia de Córdoba. Y a nivel país, cuestionan las medidas de Macri. Los gobernadores peronistas y de fuerzas políticas provinciales cuestionaron las medidas económicas anunciadas por el presidente por el impacto que tienen en las finanzas de las provincias. El rechazo quedó plasmado en un documento que firmaron en el marco de la reunión que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones.